Vamos a charlar ahora con Hernán Sardela, que es licenciado en Educación y además candidato a Intendente por la Libertad Avanza en la ciudad de San Martín. Hola Hernán, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días a todos, a toda la audiencia, gracias por llamar y por el interés. Hernán, preparando la caravana que va a encabezar mi ley esta tarde ahí en San Martín. Sí, efectivamente, nuestro candidato a presidente hoy a las 15.45 va a tener por segunda o tercera vez una bajada en San Martín, perdón, nos va a acompañar y yo lo voy a acompañar a él, a transitar un ratito por nuestro barrio, por nuestro distrito, que para nosotros es un honor que venga porque Javier es un tipo que arrastra mucho votos solo y lo ha demostrado en las provincias que sin los gobernadores que estaban, todos medían 6-7% y él arrasó 17 provincias y es una señal de humildad, de que el tipo sabiendo que no depende de nosotros para ganar nada, baja y transita y le gusta estar con la gente. Bueno, 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 pero depende de la gente, por ejemplo, de San Martín para llegar a la presidencia. Y él tiene que mejorar su performance en la provincia de Buenos Aires y parece que ese es el objetivo de este tramo de la campaña, ¿no? El objetivo es ese, baja con Carolina Píparo, que también va a estar con nosotros, y bueno, acompañándolo y nosotros muy agradecidos, orgullosos y con mucha expectativa de que hoy tenga un lindo recibimiento acá. Ahora, algo cambió, Hernán, porque hasta ahora eran espontáneas, nos decían las caravanas, y no avisaban a dónde iban a ir y sorprendían. Mirá, ahora sabemos el horario y todo. Mirá, en principio no se iba a decir, pero empezaron a preguntar tanto. La realidad era que no se iba a decir, pero nos empezaron a preguntar. O sea que eran secretas, no eran espontáneas, en cualquier caso, porque no lo iban a decir, pero lo sabían. No, él solía bajar sin avisar, y en esta ocasión nos avisó dos días antes, y nosotros no empezaron a llamar tanto, porque en un grupo de 30 que ya se sabe, te empiezas a llamar, che, tampoco podés, viste. ¿Dónde es, dónde es, dónde es? ¿Dónde es? ¿Y a qué hora? ¿Dónde es? ¿Y a qué hora? ¿Dónde es? ¿Y a qué hora? Y tenés que decirlo, porque si no parece que estás jugando, viste, al truco, viste, escondiendo una carta, qué sé yo. ¿Y acá cómo es? ¿Lo suben a una camioneta? ¿Esa logística depende de vos o la lleva a la campaña nacional? No, no, son todos los que nosotros acá en nuestra organización, en nuestro espacio, tenemos un compañero con camioneta, y nos pidieron, algunos de los muchachos, ahí Manolo tiene una Ford Ranger, y la va, dijo, che, en la mía, que suele bajar, da una vueltita cortita ahí en la peatonal, se sube a la camioneta, damos una vuelta a la plaza, y se va. Que la vuelta se hace lenta, porque pasa paso de hombre. Claro. ¿Ya prepararon el merchandising? Porque están sorprendiendo, ahora pasó en el interior, ¿no? En Corrientes, esto de el palo, los leones y la motosierra. La gente, sí. No, la gente lleva, qué sé yo, máscara de león, este, ahí hay un compañero que me preguntó, me dice a un vecino, ¿le voy a dar una pala para que la levanto? De lo que quiera. Hay que ver si él la quiere levantar, fíjate, esto es una cosa muy como al papa, digamos. Pero está bien. Este, qué sé yo, este, la gente le va dando cosas y él le va dando una remera, a otro, a otro, a otro, le dicen, che, le puedo tirar la camiseta de Chaca, porque él jugó en Chacarita, y vos tirás en la camiseta de Chaca, él fue arquero de Chacarita en los años 90 y estuvo en las inferiores, en la reserva, este, vos tirás lo que quieras, después queda un poco en él el tiempo que tenga. Claro, no digas así, tirale lo que quieras, que ahí va a agarrar un camporiste y le va a tirar lo que quieras, no. Hablamos de regalo, camisetas, viste, de cosas que son decorativas a lo que es, lo que él hace, una remera con la cara del billete, viste, que lleva el billete de 100. Sí, ¿ahí me escuchás, Hernán? No me escucha, Hernán. Ahí está. Ahora sí. Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, bueno, no, te habíamos perdido. Así que bueno, por ahí viene entonces la cosa. ¿Y va a estar también Carolina o no? Sí, 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 sí. Ok. Carolina Píparo va a estar, Javier Milei, Karina Milei, y quien te habla, vamos a estar esta tarde ahí dando una vuelta por la Plaza San Martín y saludando al vecino y caminando al distrito. ¿Qué notás? Bueno, contame primero cómo te fue a vos y qué números estás barajando en el distrito y después qué saben sobre cómo le está yendo a Javier en la provincia, por eso que decíamos de que tiene que mejorar su performance ahí. Nosotros estamos muy contentos, Nico, porque nosotros en la primaria quedamos a 3.500 votos del intendente, salimos segundos como fuerza individual. Es claro, nosotros como fuerza individual quedamos a 3.500 votos del intendente, más abajo quedó el del PRO, y más abajo su interna, con quien era, creo que López Medrano, mucho más abajo que el otro candidato. Entonces, nosotros como fuerza individual quedamos a 3.500 votos, 59.000 sacó el intendente y 55.800 nosotros, más o menos así. Ahora queremos mejorar esa performance, creemos que podemos mejorarla, creemos que esto se va a polarizar, nosotros no creemos que el espacio, o no creemos que sean tres tercios en la que viene, y tampoco creemos que Burry crezca nada, sino que hoy la tenemos muy abajo de las encuestas. Entonces, lo que creemos que ese voto posiblemente sea un voto útil, y crezca nuestro espacio, y le demos más fuerza a Javier, y nosotros podamos también tener chance de ganar la intendencia, que realmente necesita aire fresco, ¿no? Es más probable que pase eso que que gane en la provincia. Contestame la siguiente reflexión, que hago con todo respeto, pero con claridad. ¿Qué cagadas se van a mandar las oposiciones con Kicillof en la provincia, no? Lo que pasa es que, lo de siempre, o sea, uno tiene que salir a dar una propuesta y tener que tener una propuesta provincial, independientemente. Acá nosotros, en un momento se le decía a Carolina que le estaba haciendo destapón a Grindetti, ahora nosotros le decimos a Grindetti que está destapón a Carolina. Si Grindetti se corre un poquito, Carolina gana. No, pero cuando uno mirá los números, bueno, Carolina sola, pero cuando ve la sumatoria de los dos, estaban muy cerquita, Grindetti y Santilli juntos de Kicillof. Eso hay que reconocerlo. Si no me está llevando a mí, a que lea más los números. Sí, lo que pasa es que nunca... Yo creo que los votos son de las personas. Por supuesto. No sé si se juntan. Eso sí. Yo no creo que el voto de la RETA vaya a tomar burro. Yo tengo cierta duda. ¿Pero va a ir a Milley con el destrato con el que Milley describe el destrato que la RETA le hizo? Yo pienso que el votante lo que quiere es que se vaya al kirchnerismo. El votante lo que quiere es que se vaya al kirchnerismo. Acá va el voto útil, Nicolás, donde si la chance la tiene Javier, la gente que por ahí era de la RETA va a decir, mirá, no tiene chance de Burrich, la RETA está fuera de pista, y tenemos que votar a Javier. Sí, 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 puede ser, puede ser porque hay muchos votantes de la RETA que se pudo haber subido esa oleada de la RETA gana seguro, que era el metamensaje de la campaña y de la RETA, ¿no? Sí, sí. O sea, un voto exitista, si querés, o útil. Exactamente, y viste donde fue a parar ese voto. Eso tiene asideros. Sí, nosotros creemos que hay muchos votantes del PRO que era de la RETA, que sabe que hoy su candidato no está, y que Burrich por ahí está muy tercera, cómoda, muy atrás, y haga su voto útil y le vengan a Javier. No tenemos dudas de eso y las encuestas no dan. Las encuestas no dan algo eso, aunque las encuestas, viste, uno no se puede mucho guiar, pero yo sabés lo que me guío mucho en la calle. No, en la calle, claro. La calle, vos caminás y preguntás, y te dicen, y lo voy a votar, y lo voy a votar. Y es una ola muy, muy grande que no la puede frenar. Es una ola muy grande, viste, que no se puede frenar. La gente está muy cansada. Eso sí. La gente le dijo, basta esto, no llegan a fin de mes, no pueden ahorrar un centavo, la están pasando mal, salís a pasear el perro y te roban el celular, querés entrar en el auto y se te meten adentro. La gente le dijo, basta, hay un cambio de época, y le dice, basta el kirchnerismo. Entonces me parece que esa lectura hay que hacerla, y hay que dejar que el voto fluya y que las urnas hablen. Y yo creo que van a hablar y creo que Javier va a dar una gran sorpresa en el sentido de que ya la dio el 13 de agosto, y creo que puede dar otra sorpresa más, el 22, con más diferencia. Hernán, ahí dos preguntas tengo y te libero. ¿Qué te pasa con el silencio de Sotelo, por ejemplo, respecto del caso este, el chocolate Rigó? Bueno, me pasa lo que le pasa a cualquier... Digo, no, porque hablabas de la indignación de la gente, no puedo creer que no estén los liberales hablando de esto. No, pero yo soy uno de los que salen a hablar, que es una locura, es una vergüenza, que un tipo que se llevó 45 tarjetas y estaba sacando 27 millones de pesos por mes, encima le tenemos que respetar su intimidad y lo dejemos por ahí, es una vergüenza, Nicolás. Sí, 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 por eso. Es una vergüenza, total repudio, es una cachetada al laburante, es una cachetada a la democracia, es una cachetada de la justicia, es un cachetazo... Sí, por eso no hay nada más casta que esto, y no veo a los representantes de la libertad avanza en la legislatura. No, yo soy uno de los que te dice, como candidato a intendente de San Martín, que la verdad que es una vergüenza, y que es una vergüenza que tengamos una justicia también, que también hay que ponerla un poquito, ¿no?, en el ojo de todo. Por supuesto, por supuesto. Sí, es decir, ¿cómo, cómo, cómo, estamos mirando la intimidad a un tipo que está sacando 27 millones con 50 tarjetas? Bueno, esa es otra cosa, que de llegar al gobierno van a tener que afinar, ¿no es cierto?, tanto Millet como Píparo. Esta idea de que empoderar a la justicia consiste en simplemente soltarle las manos y dejarla que actúe sola, más o menos, porque a veces cuando actúa sola también hace estas cosas, ¿no? Entonces es que actúe sola y controlarla, y cobrarse lo que haga mal. Totalmente, lo que pasa es que tenemos, a ver, tantos ataques en la campaña que a veces por ahí un tema te queda colgado. No, bueno, pero este es muy importante para que es casta, ¿no? No, no, y yo lo repudio absolutamente del distrito y como candidato de la libertad avanza, repudio absolutamente ese hecho porque realmente nada, es vergonzoso, vuelvo a repetir, una persona con 45 simula tarjeta. Sí, no, una locura. Es que son de la legislatura. Ahora resulta que hay muertos, hay gente que no sabía que estaba contratada y gente que sí, y se quedaba por la jubilación y la obra social. Che, última pregunta, sos licenciado en educación, me interesa que me cuentes qué idea o percepción tenés del voucher educativo, porque se dice tanta pavada sobre eso, que está bueno. No, 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 es un plan, es un plan, es una, a ver, es un proyecto de Javier, no es para, 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 no es a prionio. No, no es para allá, eso lo aclaró. No, no es para allá, no es para allá porque hoy la gente no sabía ni qué hace con ese voucher, hay que organizarlo bien, hay que primero arreglar las escuelas, hay que lograr tener los 200 días de clase, hay que lograr tener presentismo, hay que sentarse a hablar con los gremios. Hay que, hasta que pase todo eso y el voucher se pueda, porque la gente sepa para qué es, creo que puede pasar dos, tres o cuatro años y después puede ser que haya ese sistema de voucher. En principio, los primeros 18 meses, por lo que dijo Javier, yo no soy exégeta de él, pero por lo que él comunica... Bueno, 18 meses le va a llevar cualquier medida, o sea, pensar que algo va a llevarle... No, pero yo te hablo de, claro, te hablo de la dolarización, que es lo que él, acomodar un poco la economía y dolarizar, él habló entre 18 y 20 meses y eso es lo que es la prioridad. Después vendrá todos los demás proyectos y planes y entre ellos el de los vouchers, pero el plan de voucher es un plan a tres o cuatro años. Está bien, está bien. No, y deshacer un poco la idea de que un voucher educativo es privatizar la educación, te diría que es todo lo contrario. No, es todo lo contrario, es que vayas donde vos quieras. Bueno, por eso, que te pongan tu cuota en una tarjetita y vos decidas a qué escuela vas. El otro día pasé por la UNSAMI y decía, defendamos la educación pública. No sé quién es el caradura que colgó esa bandera. Bueno. Porque la educación pública está destruida. Sí. Está destruida, van 14 pibes a un aula, a un colegio estatal, no llegan a 14 o 20 muchos colegios, están vacíos. No quiere ir la gente a la escuela, están destruidas. Van los pibes armados, el docente ni va. ¿Qué están defendiendo? ¿De qué me están hablando? Son dos caraduras. Son dos caraduras. Son dos caraduras. Hernán. Así que nada, te puedo decir que hay que defenderla en serio. Está muy bien. Te agradezco mucho por la charla, te dejo seguir preparando la caravana y bueno, nos enteraremos por los medios cómo le fue. Por supuesto. Así será. Un abrazo grande y gracias. Abrazo grandote. Este es Hernán Sardela, que es candidato a intendente de San Martín, provincia de Buenos Aires, por la libertad de avanza. Gracias. 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 Gracias.